Por suerte se nos dio, veníamos de un año de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y bueno, lo cerramos de la mejor manera. Fue un partido, contame un poco cómo fue, cómo se dio el encuentro. Un partido difícil, un rival multicampeón como UNOVA, un rival que viene de ganar la Copa Federal, un equipo de muchos años de trabajo y bueno, nosotros ya habíamos perdido dos finales con ellos que nos habían, habíamos estado cerca pero nos quedamos con las manos vacías y por suerte este año se nos pudo dar. Bueno, ¿dónde están las fortalezas? Vos estáis diciendo, bueno, le ganamos a un equipo multicampeón, ¿dónde estuvieron las fortalezas de este Sarmiento ganador? Para mí hay una cuestión de que son chicas chicas y con el transcurso del año, de los partidos, fueron tomando experiencia y fueron acostumbrándose a jugar estos tipos de partidos que implican un plus respecto al nerviosismo, a cosas que en un partido tal vez de liga durante el campeonato, esas emociones no las necesitas. ¿Cuánto influyó el tema de afianzarse en la liga? No, el tema es que hay muchas chicas que también ya habían comenzado a entrenar en su proceso en lo que es AFA y eso también les permite otro tipo de entrenamiento y otro tipo de exigencia, entonces eso también sumado a partidos de liga le hacen, digamos, un equipo bastante, muy competitivo el nuestro. En cuanto a lo personal, ¿cómo te toca? ¿Cuánto tiempo hace que estás dirigiendo a las chicas? Este es el segundo año junto a Betty Alvelo, que está en la parte física, así que venimos trabajando, ya cumpliendo nuestro segundo ciclo, con nuestro segundo campeonato, así que más que satisfecho. Bien, bien, bueno. ¿Satisfecho del todo o quedan cosas por trabajar? Siempre, siempre. Ahora tenemos unos días de vacaciones y próximamente a empezar de cero. Esto es un día a día. El trabajo nuestro es tratar de que las chicas vayan creciendo y vayan teniendo la posibilidad de jugar a otro nivel. Bien, bueno. Dijiste, días de receso, ¿se están preparando para el nocturno? Sí, la idea es comenzar ya dentro de 15 días a prepararnos para el nocturno y, bueno, y otra vez a retomar fuerza y las expectativas de siempre, estar lo más arriba posible. Así que algo más por agregar, destacar, agradecer de este campeonato. No, no. En sí, el saludo y el agradecimiento al club, a cada uno de los que formó parte del cuerpo técnico, que nos ayudaron a toda la institución y también a las chicas, que son en definitiva las que entran a la cancha. Uno puede coordinar, puede dar alguna cuestión táctica, alguna cuestión técnica. Podemos influir en un montón de cosas, pero en definitiva la pelota entra o no entra si la jugadora está dentro de la cancha. Nosotros desde afuera mucho más no podemos hacer. Bien, algo puntual, que yo me estaba olvidando de preguntarte. Digo, ¿cómo habías visto vos el torneo, el torneo femenino? ¿No? Si lo ves muy competitivo. Bueno, esto, si faltan cosas por mejorar, trabajar. No solamente de Sarmiento, sino en sí, en la liga y el fútbol local. Bueno, el fútbol femenino tiene que seguir creciendo. Está en un proceso, en ese tipo de proceso. Faltan un montón de cosas. Junín es una zona que está bien posicionada a nivel fútbol femenino, porque bueno, como te decía hace un ratito, UNOVA fue campeón del torneo federal. Eso posiciona a Junín en un lugar de privilegio. La selección femenina de fútbol de Junín está compitiendo y en los últimos torneos siempre estuvo ahí arriba. Entonces, hace que el fútbol de Junín sea competitivo. Sarmiento tiene un equipo en AFA que está en la primera B. Pero bueno, cosas por mejorar, muchísimas, muchísimas. Lo que necesitamos nosotros, los que estamos metidos en el fútbol femenino, es estas cosas. Que aparecer, que vernos, que nos muestren la visibilización, que siempre decimos. Que nos tengan presente, porque es la única forma de que, con el trabajo del día a día, de poder crecer. Gracias.